Tiene una potencia absurda para una portátil Y encima cuesta 399 dólares Claro, es que a Nintendo le debe de tocar los huevos esto que te cagas ¿Podrías jugar al Rast? Se supone que sí Puedes jugar al Rast Tienes que poder jugar Pero claro, lo que pasa es que jugar aquí al Rast Tiene que ser duro Podrías incluso jugar a algún juego de mierda Rollo el de Ring y tal Aquí estaría Bacchis todo el día llorando Diciendo ¡Ay! ¡El de Ring como te quiero! ¡Ay! Así todo el rato Estaría Bacchis jugando Es lo que haría él Es así él, bueno, tampoco... De 10 puntos La puedes tocar con todos los deditos a la vez Y además tiene joysticks táctiles Que no solo mueves el joystick para mirar Sino que cuando tienes el dedo encima Puedes mover la consola y apuntar con más precisión Pero la idea es que puedas jugar a cualquier juego de ordenador Y hay algunos, los de estrategia, por ejemplo Que tienes que apuntar con el ratón Para que el jugador vaya a ese punto Pues para eso tiene dos trackpads Aparte de la pantalla táctil Para que lo hagas de una manera súper rápida Y tienen como una sensibilidad Que funcionan prácticamente sin tocarlos Y además te devuelve una respuesta háptica Como si estuvieses tocando teclas Aunque no las hubiese Yo al final no los uso casi Porque los juegos de estrategia no son mis favoritos Pero para navegar viene muy bien Lo haces mucho más rápido Y no manchas la pantalla Luego otra cosa que me ha sorprendido mucho Es que los altavoces se escuchan que flipas Y el micrófono lo mismo Y el micrófono lo mismo Gracias por ver el video